La escuela popular de género me parece que concentró necesidades que estaban instaladas. Necesidades de socializar la palabra, por sobre todo, y me parece que núcleo un grupo de gente que quiere multiplicar. Necesitamos abrir nuestros espacios al encuentro, al sostén, al diálogo, a una mejor comprensión de los caminos que hemos intentado, recreando una pedagogía del abrazo, de la ternura y de la solidaridad. Nos parecía importante sostener estos encuentros para sostenernos. Por ahí estamos muy acostumbrados a que si vemos a alguien vestido de manera más femenina, de manera más masculina, ya instantáneamente como lo catalogamos. O incluso en otras cosas, como si te venís como rockero, como hippie, como que catalogamos todo y estamos acostumbrados a entender las cosas de esa manera, pero no necesariamente como vos te vistas, es como vos te sientas. Y estamos formateados para que eso suceda todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!